Pásame el cuete Yo estoy echándole o no? Pásame el cuete Míralo Ponlo ahí Oye Esperamos al principio del show Que las mani va arriba A ver que entraza Arriba Es otro concierto para mamar Rosario Levanta las manos, muestra amor Para nuestro barrio Es otro concierto para mamar Rosario Levanta las manos, muestra amor Por nuestro barrio Es otro concierto para mamar Rosario Levanta las manos, muestra amor Es otro concierto para mamar Rosario Levanta las manos, muestra amor Para nuestro barrio Así como Monterrey Míralo Viva ¿Qué problema con el barrio? El que se encontró querando A ti que era donde estaban esperando Por una mulea que andaba a casa Por el problema con el barrio El que se encontró querando A ti que era donde estaban esperando Por una mulea que andaba a casa ¿Dónde está el ruido? ¡Dónde está el ruido! ¡Dónde está el ruido! ¡Ruido para el resto! ¡Ruido! 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 ¡Déjate caer! ¡Déjate caer! ¡Déjate caer! ¡Ven a un minato al marcelo! ¡Fuerte! 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 Ando controlando pa' que digo desde cuándo Saludo a todo el baño, sé que cuentan dos soldados Cantando por Tijuana en Mexicana, no cerrando Es el soto que cambia para seguir celebrando Bájame ese libro, primo, tú lo pones el rey Y guardando todo su pica, sabes que el cachorro es rey Un abrazo pa' mi chola, siempre que le buscan rey Y latino son sus ritas, me ha filado en USA Eh, 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 hace tiempo que ni sé Cómo fue que la pegamos, le dedico a este seré Y papita cuando usted después lo que vino y se fue Y gira un traco para el piso, la peca me tuvo un peor Hay que gira un tramezcal, hoy nada me sale mal Y un saludo a esta palabra, te pido sonando igual La Mercedes y mi Sancheva, nadie verde en mi canal Un saludo para todo mi distrito peregrano Por favor que, bueno, domesta la bandera Abr Franklin, ahí, abrazo La gente que sonríe, hoy no me puedo quedar A veces te cae fuerte pero no me se te va Como esa ni un norte, que bonito que ilumina Pero mi rima te lo ve y me trae la flor de alba Ha sido bien moderna, bendecido de la cuna Y me dije que me grita así que no busquen la cuna Vení por la copaña, por la ciudad de las cunas Pero fue calismo cuando subí como el cumbas Cumbia reina de cumbia suena por el baño Que le trae un nuevo disco para que vaya mi rosario Cumbia reina de cumbia suena por el baño Que le trae un nuevo disco para que vaya mi rosario Cumbia reina de cumbia suena por el baño Que le trae un nuevo disco para que vaya mi rosario Cumbia reina de cumbia suena por el baño Que le trae un nuevo disco para que vaya mi rosario ¡Gracias! Se la están pasando, un aplauso por favor, un aplauso, un aplauso Estos son ustedes, cabrón Nosotros venimos orando, pero ustedes son los buenos de este lado ¿Qué onda? Ah, bueno ¿Judo o qué? ¡Judo! ¿Seguimos entonces? Entonces, desde la primera hasta la última fila ¡Arriba! ¡Judo! ¡Judo! Independiente, pon la mano en el aire, cabrón ¡Súbelo por arriba, güey! ¡Honora es a la bandera y libro de los Rich Vagos! ¡Judo! 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 ¡Judo siendo respetado y mencionado por el sitio! ¡Ando haciendo doble turno para volverme más rico! ¡Ando ya bien conectado con el avión Puerto Rico! ¡Y una morra por Jalisco que me lo pone bien rico! ¡Judo! 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 ¡Independientes cabrones! ¡Gracias!